Así es, contorno en el título, asistí a mis primeros arrancones en Car Parking Multiplayer 2 Y pues si amigos, me he enterado que hubo una actualización, creo que hubo una actualización, sinceramente no estoy muy informado sobre Car Parking Multiplayer 2 Así que te pido que simplemente me comentes que hay de nuevo, lo único que vi un poco diferente fue el tema de las carreras Y fue de que le bajaron un poco el precio a los autos por fin, por fin ya están un poco más baratos porque obviamente era una queja Y obviamente pues bajaron mucho los jugadores de CPM2 y pues simplemente ya no aguantaron presión Y pues bien, estuvo bien porque la última vez que vi estaban súper carísimos, era de que a lo mejor un Golf MK2 estaba en 35 millones Otros autos estaban en 20 y tantos millones, o sea no bajaban de 15 millones o bueno no bajaban del millón Entonces yo también dije, uff que mal no, que mal que CPM a fuerzas quiere, quiere dinero, quiere dinero Pero pues no, simplemente así se va a ir ahora sí que a la, a la, a la excremento por no decir una grosería Ay, no es cierto, a la mierda El juego simplemente por quererse enfocar en el tema del dinero real, o sea bro, relax flaco Entonces pues si, decidieron bajarle el precio y de hecho vamos a verlo Y el tema de las carreras, ya, ya puedes ganar ahora sí algo, porque también ya había algo que era de que, de que las carreras no ganabas ni un solo peso Y a mi me molestaba bastante ese tema, gané 500 monedas de oro en una carrera y ahorita pues jugué otra vez y quedé campeón igual Y bueno de churro, porque pues en sí iba a perder, pero pues el tiempo de reacción de los enemigos, de los contrincantes pues medio me favoreció Y, y pues bien, no sé que me regalaron, me dieron algo, intenté tomarle captura, pero no, no le alcancé a tomar captura para traducirlo al español Eh, pero bueno, vean, eh, está ya 12 mil, 18 mil, estos están 25 mil, 25 mil, 30 mil, vámonos un poquito más para acá Y 220 mil, 150 mil, 190 mil, o sea ya bajaron bastante los precios y de hecho ya me alcanza para algunos de estos Entonces pues está bastante, bastante bien Eh, yo creo que el próximo auto que voy a comprar va a ser este amigos Porque sí, como dato curioso amigos, yo estuve, eh, mucho tiempo sin jugar CPM2 No porque quisiera, si bien recuerdan me regalaron un Audi R8 Twin Turbo Y ya no lo están viendo, porque lo he perdido y de hecho ya compré apenas un lugar más, ya puedo tener otro auto más Eh, pero sí, he perdido el Audi R8, eh, jugué con él, hice varias carreras, pero me la pasaba muy bien jugando con ese Audi R8 Eh, pero lamentablemente amigos, no sé si me banearon, no sé qué fue lo que pasó Que gané una carrera que fue justamente con la que gané las 500 monedas de oro Eh, no sé qué pasó amigos, que justamente cuando cobré las monedas de oro ¡Pum! Me sacó del juego así, cerró el juego Y dije a lo mejor fue un bug, me volví a meter y ya no me dejaba meterme O sea era de que me metí y me sacaba al instante, me metí y me sacaba al instante Me metí y me sacaba al instante, me metí y me sacaba al instante Y yo dije chale, que pez, me aguanté un día, intenté, pasó exactamente lo mismo Y así varios días amigos, varios días intentando Y ya no pude jugar CPM2 Así que dije no, ni modo, voy a tenerlo que eliminar Voy a tenerlo que eliminar, voy a tener que simplemente borrar e instalar el juego Y sí, dicho y hecho amigos, fue lo que hice Y pues lamentablemente tuve que volverlo a descargar Tuve que volver a poner la cuenta y ya no tenía el Audi R8 Tenía todo exactamente como lo dejé, menos el Audi R8 Entonces yo creo que, yo supongo que me han de haber bugueado Que el bugueado, este, baneado o algo por el estilo Pero bueno, en esta ocasión amigos, vamos a estar jugando en las carreritas Pero vamos a primero que nada, hacerle el servicio, ¿no? O sea, comprarle todo otra vez nuevo Vamos a ponerle uno chido, uno chido Y ahorita que tengo cash, ahorita que tengo cash, cash Uy, 60 mil Lo compro, es compatible, ¿no? Según sí, compatible ¿Y cuál es la diferencia? 36 Uy, sí, lo voy a comprar nada más para que corra muchísimo más Uy, 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 se nota que ya tenía dinero, ¿eh? Ok, ya se ha instalado, bueno, se está instalando Vamos a arreglarle este que tengo, ¿cuál? El, ok No sé cuál tengo amigos, sinceramente Pero vamos a ponerle uno chido, ¿no? Uf, 78 mil, hermano Uy, no, ¿saben qué? Mejor vamos a comprarle el pistón Sí, el pistón, el pistón, pistón, pistón Por ahorita Yo creo que esto todavía aguanta, ¿no? Pero a ver, uy, aquí sí ya valió Uy, no está mal Es que este auto lo ocupo simplemente para carreras, amigos No es como que lo ocupe para algo más Entonces, pues sí, obviamente como lo perreo mucho Lo acelero mucho y pues lo juego bastante Pues obviamente, pues Pues se va a ir desgastando todo poco a poco, ¿no? Entonces, pues vamos a arreglarle todo Para intentar quedar campeón en esta ocasión Aquí vamos a, aquí vamos a, a los inyectores Vámonos, vámonos Arreglado Uy, este también Uy, es que esto no sé Ah, pues están todos iguales En sí no cambian nada, ¿me entiendes? Eh, pero pues vamos a ponerle este, ¿no? No, en sí no sé qué pueda cambiar Nunca lo había cambiado eso en sí Eh, yo creo que de ahí todo lo demás ya aguanta Esto, esto todavía, esto no aguanta Esto ya no aguanta Entonces vamos a hacerle también el servicio Vamos, cambiado Y yo creo que ya Yo creo que por el momento ya Eh, uf, es que esto no aguanta, ¿no? Esto no está caro, pero bueno, ni modo ¿Qué más? Ok, esto tampoco ya no aguanta ¿Qué es el árbol de levas o qué es esto? No sé, creo que sí es el árbol de levas Vamos así, cambiarlo Ah, sí, sí es el árbol de levas, exacto Eh, uf, yo creo que ya con esto Uy, es que esto está mal también Ay, amigo Uy, amigo Uy, amigo Ah, no, pues no, si ya se lo había cambiado Entonces estoy gastando doble, ¿no? Si ya se lo había cambiado, no Uy, 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 uy 400 pesitos Uy, esto me está, me está doliendo bastante el codo, ¿no? Vamos a esperar a que se, a que, a que se instale Y sí, este auto simplemente lo ocupo para carreras, amigos Y para frechear dos que tres, ¿no? Pero en sí es para carreras Yo lo ocupo de carreras A ver, a ver, ya Instalado Instaladito Instaladito Ok, ahora vamos a meternos aquí en, en, en Ahora sí que aquí Y vamos a, eh, ¿cómo se dice? A Pues vamos a, 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 a llenarle el tanque de gasolina ¿Me entiendes? A ver, vamos, con permiso, con permiso, con permiso Ey, déjame pasar Uy, iba a meterle segunda, pero no Uy, yo creo que Ojalá, ojalá corra muchísimo más Eso es lo que quiero Eh, y a ver qué me dan ahora de premio Ojalá me den un auto deportivo o algo En sí, no, no sé nada de, de ese PM2 En esta actualización que supongo que han incluido Entonces, a ver, con permiso Vamos a ver qué tal Corre, pum, ok Ok, uy, 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 uy Corre menos, corre menos Corre menos No, así no corría, güey Te lo juro por mi vida que así no corría Ay, ay, aguas No, corre menos Corre muchísimo menos ¿Qué le hice? Eso es lo malo de este juego De que, ay, güey De que no le entiendo mucho El tema de las modificaciones ¿Me entiendes? Mi carro este ya hacía Hacía 12 segundos 12 segundos Aproximadamente 12 segundos Entonces, no sé qué No sé qué hice mal No sé qué hice mal Ay, güey, no frena nada No sé qué hice mal, amigos Pero, a ver A ver, vamos a Ey, ey Quiero gasolina Ok Vamos a, pues vamos a llenarle el tanque, ¿no? Bueno, 1.400 varitos Ok Uy, no sé qué le hice, amigo No sé qué le hice No sé qué le hice A ver, vamos a ver cuánto tiempo haría Ok Segunda Ok Tercera Uy, no, es que no Es que no, se fue todo al carajo ¿Me entiendes? Literal, todo se fue al carajo Ok Es que no sé en sí que pudo haber sido Pero, a ver Sin nada más que decir, amigos Empecemos con este video Yo sé que ahora va a ser como 15 segundos Porque, les repito Hacía, hacía 12 segundos con 100 O sea, 12 segundos, 12 segunditos Y ahora ya me da algo de pendiente El saber que ya no va a darme esos segundos Entonces, yo estoy 100% seguro Que no voy a ganar esta carrera Lo único bueno, amigos Es de que tengo muy buen tiempo de reacción O sea, literalmente Yo tengo un tiempo de reacción increíble Y eso favorece bastante a que Pues, a que gane Uy, es que no Es que está malísimo O sea, malísimo Malísimo Vean, ¿qué pasa con los cambios? Entonces, esto es un problema de la Gearbox Esto es un problema de la Gearbox 12 segundos con 500 Bueno, pues prácticamente está casi igual Pero sí está un poco más lento ¿Me entiendes? O sea, es un mínimo Lo que corre un poquito menos Pero bueno Veamos La primera carrera va a ser contra No, si me va a ser caca Creo que es un GTR R33 Si no me equivoco, ¿no? No, pues ni modo Así es esto Voy a perder esta Uy, güey Esta carrera estoy seguro que Seguro que la voy a perder Así que a ver Vamos a calentar un poquito de llantas En sí, yo no caliento mucho llantas No me gusta mucho Pero a ver Vamos a darle Estoy seguro que puedo ganar Y tengo que quedar campeón Nada más vean El tiempo de reacción increíble Que tengo, amigos Ay, güey Espérense Ay ¡Pum! Vámonos Uy, salió un poco mal De todos modos Pero, ok Ok, ok Lo que no me gusta Uy, ven Lo voy ganando Es de que los caminos Los tengo que dar súper rápidos ¿Me entiendes? Ok, vamos a meterle otra velocidad No sé No le agarro la onda todavía A ver 185 kilómetros De velocidad Y 12 kilómetros Ok, está bien Está bien Está bien No, no está mal Yo creo que sí podría ganar A ver La siguiente carrera va a ser Contra un Honda Civic Un Honda Civic A ver, vamos a ver A ver Yo creo que al sí le gano Yo creo que al sí le gano fácil A ver, con permiso Vamos a meterle primerito Vamos a calentarle un poquito Y Veamos Ahora sí Uy, espero que esta Esta la gane bien A ver, a ver, a ver Vamos a clutch Y, ok Listo Ok Y 3, 2 ¡Pum! Vámonos Uy, ahora sí salió un poquito lento, amigos ¿Para qué les miento? Uy, 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 uy Ey, 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 bro Relajado, relajado Y el relajado No, ya perdí Ya perdí Creo que mi fallo también es de que doy los cambios muy rápido Uy, espero haya salido mal esa persona Espero haya salido mal Bueno, ese bot No sé qué sea Y No, me ganó En tiempo de reacción Él estuvo increíble, eh 0.42 Prácticamente no tardó nada Y yo, pues, sí estuve mal Uy, esta carrera creo que Creo que voy a Pues descalificado He preferido mejor darle de nuevo otras carreritas Vamos de nuevo contra un Honda Civic Y en esta ocasión Sí me voy a concentrar, ¿vale? Me voy a concentrar sobre el tema de la salida Así que Ay, no calenté llanta Pero ya, silencio Vámonos Salí perfectísimo, amigos Ahora sí Es cosa de que me concentre Uy, pero mi carro no ayuda No, es que es muy lento Es muy lento Es muy lento Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Uy, no, no Estoy malísimo Creo que incluso ya perdí esta Ok No, estoy mal, estoy mal Estoy... Ah, salió mal Salió mal Entonces estuvo bien Estuvo bien, estuvo bien Creo que paso, ¿no? Automáticamente paso Exactamente porque no tuvo buen tiempo de reacción O se va a reiniciar Uy, se va a reiniciar creo, ¿eh? ¿O es otro? No, ese es otro Creo que... No sé, no sé, no sé Uy, ok, 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 ok Estoy nerviosín, estoy nerviosín Ok Tengo que... Me voy a concentrar en todas las... Cuando salga Y ya no voy a dar los cambios tan rápido Voy a esperar a que... O sea, simplemente vean cómo lo haré ahora Ok Vámonos Ok, ahora sí salió un poquito mal, amigos ¿Para qué les miento? Uy, salí... Uy, di la velocidad muy mal Perfecto Ok, uy, es que es lentísimo Vamos, pero le voy ganando 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 Ok, perfecto Creo que sí sirve dar más los cambios así Ok, le gané, le gané, le gané, ¿no? Le gané, le gané Uy, tuvo mejor tiempo de reacción, ¿eh? Y yo tuve peor Pero ahora sí En esta sí me voy a concentrar sobre el tema de reacción Uy, me tengo que concentrar, panita Me tengo que... Uy, no, tengo que calentar llanta Voy a calentar llanta Voy a calentar llanta Y, ok Perfecto Uy, tengo moco Pero no me voy a sonar la nariz, ok Tranquilo, tranquilo Perfecto Uy, y tranquilito Ok Veamos Llegó la hora, la verdad Ok Vamos, vamos ¡Pum! Creo que salí bien esta vez Creo que ahora sí salí perfectísimo Bien, ok Sí, creo que sí Porque incluso, ¿vengan? Hasta dónde lo dejé, ¿eh? Y es un Golf MK2 Vámonos Vámonos Les juro, amigos Que ahorita son carreras así Lentas Hay WNGs en el... Lentas O sea, literalmente Vamos a un millón Avanzamos un kilómetro Cada un millón de segundos Pero La siguiente ocasión Va a ser ahora Con un auto deportivo Ahora sí ya Y miren mi tiempo de reacción 0.56 O sea, prácticamente no tardé Nada Nada Todavía me faltan algunas carreritas Vamos a un cuarto de final Igualmente contra otro Golf MK2 Ah, creo que es el mismo, ¿no? O algo así parecidos Uy, no sé, no sé Pero tengo nervio Tengo nervio porque en verdad quiero ganar Quiero quedar campeón Si no Si no quedarían ridículo Mínimo En tercer lugar ya me conformo En tercer lugar ya Pero no quiero que en este video Quede en ridículo ¿Me entiendes? Ah, ok Llegó la hora Vamos a concentrarlos A concentrarnos Ok Ok Tres Dos Pum Vámonos Creo que tuve excelente tiempo de reacción Amigos Creo que ahora sí tuve un excelente tiempo de reacción Y perfecto 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 Creo que sí sirve más cuando doy los cambios Así como que No tan No tan rápido O sea, como que dejo que avance tantito Lo que da el corte Casi, casi A ver cuántas segundos hiciste 12 con 200 Es que no Prácticamente está igual Simplemente perdí Un muy poca velocidad Y miren mi tiempo de reacción 0.74 Ok Ok, estuvo bien Estuvo bien Estuvo bien Estuvo bien Creo que esto Pues no me puedo quejar Lo único que no me gusta Es el tema de las velocidades Pero eso es el tema del Gearbox Que en algún momento voy a tener que solucionar Así que ahora vamos contra un Honda ¿No? Ay, no Ah, no Él sí me va a ganar Él sí me va a ganar ¿Para qué les miento? O sea, él sí me va a ganar Ahora sí calenté mucho llanta Ahora sí calenté mucho llanta ¡Pum! No, salí mal Salí malísimo Salí malísimo Por favor, dime que te gano, hermano Dime que te alcanza No, es que salí malísimo No, no No aceleré el auto No, estuvo mal Creo que ya estoy descalificado con esto, ¿no? En un cuarto de final No, ya ni hasta ¿Para qué la acelero? Creo que estoy descalificado ¡Ay! ¡Gané! ¿Por qué gané? ¿Por qué gané? ¿Por qué gané? ¿Qué pasó? ¿Por puntos? ¿O por qué gané? Pero vean mi tiempo Hasta mi tiempo de reacción estuvo mal O sea, y el de él estuvo peor Ok Pues gané Ahora sí que pasé con la bendición de Diosito ¿Esta es la final? ¿Esta es la final? ¿Con un auto con 1062 de HP? Uy, no, no, no Una Mercedes AMG Clase G63 Lo que un día soñé Todo ya me lo compré Muy bueno Para las cuentas Todo apuntó mi libretas Ahí tengo la vista negra Para que se pase ¡Vámonos! Esto estoy motivado Esto sí la tengo que ganar Porque Uf Uf Uy, me equivoqué Ok, perfecto Silencio ¡Vámonos! ¡Vámonos! Creo que es el I perfecto Creo que es el I perfecto Vámonos 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 Mercedes AMG Clase G7 Bien, bien, bien No, 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 no Gané Gané, gané, gané Gané, gané Gané, gané Gané, gané Sí, sí, sí Gané, gané Gané, gané ¿Todo fue? Exacto, gané Y gracias a mi tiempo de reacción Tuve excelente tiempo de reacción Si no me hubiera hecho paliza Oiga, pero como que Deltax EPM es español Yo no soy español, amigos Ok, gané, ¿no? En primer lugar ¿Qué hice? Voy a tomar captura Espera, bro Sí, sí, sí Y ahora, ¿eso qué quiere decir? Ahorita lo voy a traducir, ¿no? Quedé en primer lugar Deltax, primer lugar Segundo lugar Alexis Que es el de la Mercedes AMG Y Ok Estuvo bastante bien ¿Pero qué gané? ¿Qué gané? Ya lo traducí Y dice que ya Tuve la recompensa En la clase actual O sea Supongo que Pues supongo que a lo mejor Como ya He quedado campeón Con este auto Pues Ya obtuve la recompensa Y ya no puedo volver A quedar campeón con esto O sea, ahora tendría que cambiar De auto, ¿no? Por lo que tengo entendido Eh Sí, porque he quedado campeón Dos, cuatro veces Y una vez he quedado en tercer lugar En ese doce Que es como la clase doce O no No sé, amigos Sinceramente No le entiendo O sea, si alguien tiene ahí algo Ahora sí Con una explicación lógica Pues dejen su like Y comenten, ¿no? Obviamente Y sí No obtuve en esta ocasión Ninguna recompensa Creo que desperdicié Y acabé con mi auto Muy fácil Y pues sí, amigos Hasta aquí voy a dejar este video Voy a conseguir 20 moneditas más Y este va a ser mi próximo auto Mi próximo auto Así que sí, amigos Muchas gracias por el apoyo Y nos va a ser el próximo video Y recuerden que el SIDA SIDA Gracias por ver el video